2. Bully clásico. Los machos alcanzan una altura a la cruz de entre 43 y 51 centímetros. Su esperanza de vida es de 10 a 12 años. Este tipo es una modificación del bully estándar. Se diferencia por la estructura de su cuerpo. El bully classic tiene menos masa corporal total y el cuerpo más ligero. Exhibe rasgos de matón, pero es más liviano, ya que se hizo para parecer más al American Staffordshire Terrier o al American Pitbull Terrier.